El presidente Javier Milley y la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, organizaron una puesta en escena contra China en Tierra del Fuego. La general está de gira por Argentina. La escenografía del acto no ahorró espacio para una bandera estadounidense, visible desde todos los ángulos de las cámaras. Y seguir fortaleciendo la relación de amistad y colaboración entre ambos países. Más allá de los vaivenes políticos y diplomáticos que han tenido los gobiernos de distintos signos políticos, tanto aquí como allá, los argentinos como pueblos tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos. Ambos pertenecemos a la tradición occidental, con una cultura, una historia política y una forma de vivir en sociedad en buena parte compartida. El periodista Román Leitman cerró su crónica del viaje del presidente a Tierra del Fuego en Infobae con una definición justa de la política exterior del presidente libertario. Milley cree en la necesidad de aliarse con Washington, y por eso hizo el gesto político de viajar 2.350 kilómetros para reunirse dos horas con la general Richardson. Fue un viaje fuera de agenda que sorprendió en el ala oeste de la Casa Blanca, el espacio de poder que habitan los principales asesores de Biden. La general Laura Richardson trajo como misión principal a la gira argentina terminar de blindar los recursos naturales y estratégicos de Argentina a los planes geopolíticos de China. Richardson es una talibán estadounidense en la guerra contra China. Para el ala más radical en esa materia en la política de Estados Unidos, Argentina pasó a ser clave desde que Lula retornó a la presidencia de Brasil y se puso a recomponer las relaciones con China, que había tensado Bolsonaro. Más de una vez Richardson habló en público de los recursos naturales argentinos como propios, a la vez que reivindicó como derecho la defensa de los mismos con los medios para hacer lo que tiene la potencia militar más importante del mundo. En su rol en la guerra contra China, Richardson cuestionó la existencia de la base espacial que tiene Neuquén, el gigante de oriente, liderado por Xi Jinping. Milley llegó al encuentro con la general a cuatro estrellas habiendo congelado antes todos los emprendimientos que proyectaba China en Argentina.